Hola, Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor, y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Aquí estoy viendo cartas que se me han volteado, no, está bien, todo va bien. Entonces vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, a ver si hay alguna carta que se sale, esta por ejemplo, y vamos a ver aquí qué nos están hablando. Es un arcano mayor, un arcano mayor, es el loco, es un comienzo de algo. Alguien que de verdad quiere quizás comenzar con algo. Alguien que se quiere arriesgar nuevamente a empezar algo. Recuerda que mis lecturas son de amor y desamor, así que estamos hablando del amor, pues. Entonces es alguien que de verdad quisiera como entrar de nuevo en una relación, si ya se terminó, la quiere volver a ser. No le importa, pase lo que pase, esta persona se quiere arriesgar. Es una persona, digamos, intrépida. Una persona que quiere arriesgarse, que se va, puede caer al vacío, probablemente, pero no le importa. Quiere sencillamente empezar de nuevo algo. Y también es una persona que quiere empezar todo desde cero. Vamos a dejar todo atrás, va a decirte esta persona en todo caso. El pasado quedó atrás, no hablemos de eso. Empecemos desde cero. Para eso soy el loco, el número cero. Ok, seguimos, sacamos dos cartas más aquí. Y sí, mira, definitivamente, wow, definitivamente, esta persona lo que quiere es entrar de nuevo, lo está analizando, está mirando esa persona, ese deseo o esa posibilidad de entrar de nuevo a la relación. Está aquí con este rey de copas, un rey de copas de mucho sentimiento, una persona que en verdad, a pesar de los pesares, aunque tú no lo quieras creer, mi querido Scorpio, aquí hay, porque tú eres un poco incrédulo, sí, déjame decirte, tú eres como Santo Tomás, ver para creer. Y sí que te lo digo, que es una persona que en verdad, aquí en su centro, ahorita, en este momento, en este lugar, esta persona está pensando en la gran posibilidad de una vuelta. Aquí lo está analizando. ¿Qué camino va a tomar? ¿Se va a ir por este lado o se va a ir por este otro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tomar? ¿Cómo va a hacer esta vuelta? La está analizando. No es que ya se embarcó en la vía, sino está pensando en qué, en qué, a qué sitio o por dónde va a ir definitivamente. Y aquí sí está el rey de copas tranquilamente, mirando también para el futuro, ya que tiene como decir un pie en la base y otro como para ya venir a donde tenga que venir, con muchísima disponibilidad y disposición y sí, con todo el tiempo del mundo para ejercer quizás una vuelta. ¡Qué bonito! Vamos a ver entonces qué te quieren decir aquí, qué mensajes te pueden estar mandando aquí, ¿sabes? Vamos a ver qué mensajes hay, por qué esta persona se cayó esta carta. Hoy dos cartas se cayeron. ¿Por qué esta persona realmente quiere regresar? Voy a sacar dos cartas. Reconoce cuánto le amaste. Esa es la primera cosa. Y sufre, pero no lo quiere demostrar. Al fin y al cabo, el loco es así. El loco puede estar sufriendo mucho por dentro, pero no es una persona capaz de expresar realmente lo que siente. Quiere actuar. Es una persona que actúa. Ya, vamos a hacerlo, pues, ok. Pero no puedes, no eres capaz en un momento determinado, Scorpio, de ver los sentimientos que tiene adentro esa persona. ¿Me explico? Entonces, reconoce, sí, cuánto le quisiste. Porque aquí están las copas y sabe que hay muchas copas llenas y que hubieron o hubo muchas copas bellas y llenas para esa persona. Lo sabe. Lo reconoce. Pero ahora sufre, pero no lo demuestra. Porque quizás a lo mejor no sabe si tú, al fin y al cabo, vas a querer entrar otra vez en la relación. Saco tres cartas más. Aquí estoy viendo el seis de pentáculos. Aquí estoy viendo el tres de bastos. Le cuesta un poco entrar en la relación también. Y el diez de pentáculos. Sí que le cuesta un poco materializar. No es fácil. Ha sido una persona que reconoce, sí, cuánto le amaste, sufre y no lo quiere demostrar. Y ese sufrimiento se debe quizás a que no se le está haciendo tan fácil. No es una persona que decimos, ya lo tengo listo, ya definitivamente, mira, ya lo hice, ya me coroné con Scorpio. Nada que ver. Aquí vienen comunicaciones. Aquí vienen supercomunicaciones. Aquí vienen decisiones que se van a estar tomando también, ¿sabes? Son decisiones difíciles, pero mira lo que viene. Mira al final la decisión que quiere esta persona. Date cuenta. Fíjate. Lo que quiere es una decisión ya de amor para contigo. Volver otra vez a entrar en ese, en ese, en esa, digamos, en esa alianza del amor. Y a pesar de que en verdad no está viendo la materialización como muy fácil, esa persona, eso es lo que quiere. Mira aquí y mira aquí. Estoy viendo también por este lado que a pesar de que se le hace difícil a esta persona, esta persona va a empezar a buscarte, a llamarte. Estoy notando que pareciera ser que en un momento determinado, hasta hace poco quizás, o quizás todavía falta. Esta persona ha estado como esperando que seas tú quien busque. Pero ahora está reconociendo realmente que le amaste, pero que tú no estás dispuesto a bajar guardia para nada. Ahora sufre y no lo quiere demostrar. Veo acá, mira, el sol. Una persona que de verdad está radiante de sol para ti, quiere lo máximo para ti. Y aquí estoy viendo a la emperatriz. Y esto me está hablando muchísimo de que aquí hay abundancia, aquí hay mucho éxito, aquí quizás la relación se va a empezar a dar otra vez. Aquí, a pesar de que esa persona está sufriendo y no lo demuestra y reconoce que le quisiste mucho, nadie está diciendo que de repente tú no quieras aceptar. Aquí pareciera que las cosas van a irse moviendo tranquilamente, sí que te lo digo. Ahora vamos a ver entonces qué te dicen los ángeles, qué te hablan los ángeles ahora, qué otra cosa, qué consejos, qué advertencia o qué cositas te quieren decir. Vamos, vamos a ver. En las próximas semanas, esperarás noticias entonces en las próximas semanas, mi querido y adorado Scorpio. Y para finalizar, y esto a quien le pueda resonar, lógicamente, y a quien le pueda resonar, vamos a ver acá que nos dicen más qué cartas. Voy a sacar esta. Mira, el magician, o sea, el mago, qué bonito. Mira, pues, aquí es una magia que está muy dentro de tu corazón y es una magia que es de tu vida. Vas a hacer magia con tu vida. Lo que tú necesitas será un éxito para ti y será manifestado. Si tú crees, tú lo puedes hacer. Es lo que te dicen. O sea que mira todo lo que te sale, mi querido y adorado Scorpio. Reconoce cuánto le amaste. Sufre, pero no lo demuestra. Te dicen también los ángeles que dentro de próximas semanas algo puede suceder y que la magia está en ti y que tú lo que necesitas será un éxito para ti si lo manifiestas y será manifestado. Y que lo que tú creas, si tú crees, así se va a hacer, se puede hacer. Ahí te dejo con esa lectura. Mi querido y adorado Scorpio, ¿qué más te puedo decir? Lo que sí que te puedo decir es que, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye, bye.